Me esplandece porque su luz ha venido sobre ti Isaías 60, si lo tienen diga amén Dice así, levántate y resplandece Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Dile a alguien, sabes lo que acabas de leer La gloria de Jehová ha nacido sobre ti Un aplauso a Dios, puede sentarse Dile a alguien, levántate Porque esa es la orden de Dios Y quiero tomar ese tema, levántate Ya no es tiempo de llorar Ya no es tiempo de lamentar lo perdido La orden de Isaías es, levántate Isaías es un profeta extraordinario Es el profeta del Espíritu Es el profeta que habla de los siete Espíritus Es el profeta que habla del derramamiento del Espíritu Santo Es el profeta que siempre está hablando De los efectos que trae la presencia de Dios Levántate La historia que quiero compartir o tocar La voy a basar en el libro de Lucas La Biblia dice Jesús hablando Trajo una parábola y dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Dame la parte de los bienes que me corresponden Y les repartió los bienes Diga conmigo le correspondía En esta parábola Cristo Ilustra algo que quiere que tengamos en cuenta Y está lleno de enseñanza y de revelación extraordinaria La palabra de Dios es su Espíritu Y es nueva Siempre tiene algo fresco que impartir Uno de los misterios de la Biblia Es que usted la lee hoy Un capítulo Y vuelve mañana y lee el mismo Y encuentra algo nuevo Porque es un Espíritu Es Espíritu dice la Biblia Y alguien dijo Cuando no puede escuchar a Dios Léelo Amén Jesús hablando dice Que habían dos hijos Dos jóvenes Y el menor le pide Al padre Que le dé sus bienes Su herencia Lo que le correspondía Y el padre accede Y se la entrega Dice que después de unos días Juntándolo todo Aquel joven se fue Se independizó de la casa Se independizó del padre Y creyó que tenía suficiente madurez Para tomar las decisiones Y para emprender Una nueva vida No tomando en cuenta La necesidad De la cual carecía De consejería Y de madurez La Biblia dice Que gastando todo Diga conmigo Lo gastó todo Gastándolo todo No le quedó nada Y la palabra de Dios dice Que después que este joven Gastó todo lo que tenía Perdió todo lo que tenía Perdió su herencia Todo lo que tenía Dice que entonces Vino una gran hambre Sobre toda la tierra El hambre era tan terrible Que este hombre Según la parábola del maestro Deseaba Deseaba alimentarse Y terminó trabajando En un lugar para celdo Una posigla la dicen allá Para atender acto de celdo Un hombre que era como un príncipe Ahora está trabajando para Un hombre que lo que quería es celdo Y cayó tan bajo Este señor Que dice la palabra de Dios Que era tanto el hambre Que tenía Que a veces quería Llenar su barriga Con la comida del cerdo Y ni siquiera Eso le daba Yo me imaginé Dios mío Entonces que comía este hombre Porque ni siquiera La comida del cerdo Podía comer Y es ahí donde ese joven Dice wow Y comienza a hacer memoria Y dice en la casa de mi padre Aún los jornaneros Los trabajadores Tienen abundancia de pan Así que yo me levantaré Iré a mi papá Le voy a pedir perdón Le voy a decir Pequé contra Dios Y contra ti Recibeme como un trabajador Me levantaré Iré a la casa ¿De quién? Diga conmigo ¿De quién? De mi padre Y algo que Atrae la atención Es que el padre Estaba afuera Esperando Parece al hijo Y al verlo Dice fue movido En misericordia Y corrió Y lo abrazó Diga conmigo Lo abrazó Y aquel hijo Le pidió perdón Y le dijo Recibeme como un Como un trabajador De tu casa Y el padre Le dice Mira hay algo Que tú no sabes ¿Qué? Es que a pesar De tu desobediencia Nunca perdiste La identidad de hijo Yo no te puedo Ponerte como un jornalero Cuando mi sangre Corre por tu cuerpo Yo sé que eres Un reverde Tomate algo Fuera de tiempo Pero todavía Eres mi hijo Y lo recibe Le da un abrazo Haz una fiesta Y ya usted Conoce la historia Cristo nos está enseñando La forma en que Dios Puede restaurar Los corazones Humillado Cristo nos está Señalando que Dios Nuestro padre Siempre tendrá Los brazos abiertos Para aquellos Que reconocen Su caída Su pecado Su error Para aquellos Que dicen Me levantaré Iré a Dios Porque yo sé Que Él puede Recibirme Dele un fuerte Aplauso a Jesús La historia O la parábola Termina así Ahora Meditando en ella Hace una hora Atrás Pude visualizar Algo interesante Que Dios Impartió a mi espíritu Y que quiere Que yo te lo imparta Lo primero Que notamos Que dice Que era el joven El más joven De la casa La Biblia Habla Cuando habla Del más joven Nos está hablando De alguien Que todavía No alcanzó La madurez Para manejarse Solo Mucho menos Para ministrar Una herencia Tan grande Según tu ley Te darás cuenta Que no solo Su desobediencia Y alejarse De la casa Del padre Lo llevó A perderlo Todo Sino también Su mala Administración Porque dice Perdiéndolo Todo Lo votó Lo perdió Todo Lo invirtió En sus placeres Y cuando despertó Ya no tenía nada Y esto es algo Que debemos De notar Y clavarlo En nuestro corazón La inmadurez En nuestra vida Puede ser Nuestro peor Enemigo Para retener Bendiciones Recibidas De Dios Hoy en día Tenemos personas Como este joven Exigiendo herencia Y riqueza Y bendición Que ellos No están listos Para manejarla El mayor error El mayor error Es tratar De tener Una bendición Que tú no puedas Con ella Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Él pidió Él pidió La herencia Fuera De tiempo El papá Estaba vivo No era el tiempo De él Heredar Esa bendición Y esa riqueza De su padre Sin embargo Él se adelanta Al tiempo Y dice Yo la quiero Ahora Aunque soy joven La quiero ahora Y yo quiero Resaltar Ese punto Aquí hoy El Tener Cuidado De pedirle A Dios Cosa Que tú no Sepas Manejar La Biblia Dice Que Israel Pidió Carne No estaban Listos Para la Codorniza Y Dios Se la dio Por su Persistencia Sin embargo Esta carne Llevaron A que muchos Murieran Aquel día Hoy en día Tenemos Hombres Y mujeres De Dios Que si Van a heredar Una bendición De Dios Que si Hay una Promesa De bendición Sobre su Vida Pero la Quieren Antes del Tiempo Y cuando tú Adquieres algo Fuera del Tiempo No va a tener Los recursos Para manejar Lo recibido Por eso Hoy en día Hay gente Que mientras No tenían Nada Eran gente Muy humilde Muy sumisa En el momento En que recibieron Riqueza Ya no son Los mismos ¿Por qué? Porque en vez De ello Controlar La bendición La bendición Lo termina Controlando A ellos Y ya no Viven Por principios Sino por los ojos Quieren gastar En lo que Le de la gana Quieren vivir Como ellos Quieran Ese es el problema Que queremos Hacer lo que queremos Sin importar Las consecuencias La oración Más sabia Suya Debe de ser Dios Dame esto Si tú crees Que estoy listo Para yo recibirlo Nunca Anhele Algo Que no Sea el tiempo De Dios Para usted Alguien Alabe La gloria De Dios Mientras Saúl No era rey Consultaba al profeta Desde que fue rey Él decidía Cuando subía A la batalla Hay gente Que solo hay Que ponerle Un poquito De dinero Para que se vuelvan Loco Solo hay Que engrandecerlo Y alabarlo Un poquito Para que te des cuenta La inmadurez Que tiene Alguien puede Alabar a Dios Aquí hoy Alguien puede Alabar a Dios Aquí hoy Jamás Dese Algo Fuera De tiempo En tu oración Sea para casarte Sea para un negocio Sea para tu ministerio Sea para emprender Lo que sea Siempre tu oración Debe de terminar Señor Como tú quieras Y cuando tú creas Que yo estoy listo Para esto Yo tengo tres hijos Los tres son herederos De lo que yo tengo De lo mío Pero si uno De ellos me dice Dame mi herencia Yo no voy a ser Como este hombre Yo voy a decir Tú la vas a echar A perder Si Emmanuel Me dice Dame la herencia Que a mí me toca Lo primero Que va a hacer Es de comprar juguete Y derrochar El dinero En cosas tontas Porque no tiene La capacidad De entender No tiene No tiene la madurez De manejar La bendición Que tiene Sus manos Tenemos un Dios Listo para Bendecirnos Pero que usa Métodos Y procesos Para madurarnos Y ayudarnos A poder Controlar La bendición Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Usted Usted no se imagina La cantidad De hombres De Dios Que yo conozco Que te operaban En una unción Extraordinario Hasta que le regalaron Un carro Usted no conoce La gente Que yo conozco Que tenían Una relación Íntima Con Dios Hasta que le dieron Una ofrenda Grande Desde que lo Bendijeron O desde que Recibieron Cierta riqueza Ya ellos No opinan Opina la bendición En ellos Alguien alabe La gloria de Dios Y yo creo Que muchos De los que me ven Y me escuchan Por las redes No aquí Los que están Por las redes Yo pienso Que le hace falta El testimonio De Job Pienso que deben De vivir Esa temporada De Job Donde un día Amanezcan Y no hay ganada No hay gabaque En los corrales No hay ganada En el banco Para que así Vuelvan en sí Y entiendan Que a pesar De la herencia Que poseen O la bendición Que tienen Todavía Tienen que Seguir dependiendo De aquel Que los llamó Es bien Duro cuando Un jovencito Dice Yo lo voy a hacer No supo manejar Porque no estaba Maduro No tenía La madurez Por eso Hoy en día Hay personas Que lo perdieron Todo Muchas de las razones Una de ellas Puede ser Porque se adelantaron Al tiempo A su nombre Una vez Yo le dije A Dios Eso Señor Estoy cansado De vivir En la miseria Que vivo Si Tu me das Para comer Y para comprarme Ropita En la butia Agáchate Que es una Es una Vendedera de ropa En la calle Y ahí Todos los muertos Que se mueren Aquí La ropa Muchas de ellas La mandan Para allá Entonces Tu agarras Lo que hay Y a veces Los trajes Son más grandes Que tú Pero En nuestros países Hay muchos Astres extraordinarios Te los transforman En tu cuerpo Estoy harto De ir a la butia Agáchate Ya Ya tengo que ponerme Estos trajes Más grandes Que yo Los pantalones Me quedan anchos Y en ese tiempo Yo estaba muy delgado Y yo recuerdo Que esa tarde Lloré a Jehová Jehová Dime Porque que tú Fulano Fulano Y fulano Prospera No me digan a mí Que usted no ve La prosperidad De otro Y fulano Y fulano Y yo que Estoy en pecado Tengo una maldición Encima Y esa tarde Dios me visita Dios es el mejor Padre Y me dio Una visión Y no voy a contar Toda la visión Pero la visión Me enseñó Escalones De madera Y me dijo En ese escalón Vas a subir Y cuando yo te suba En ese escalón Va a pasar esto 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 Y vendrá la prosperidad A ti Y me dijo Pero tú no estás listo Para ese escalón ¿Por qué? No, no estás listo Me dijo Cuando te case Yo te subo ahí Escúcheme Yo no comencé A ayunar Y orar Para que me subiera Yo dije Cuando tú te entiendas Que yo puedo estar En ese escalón Tú me sube Porque si algo Yo quiero Señor Es que la bendición No me aleje De tu presencia ¿Cuánto bendicen a Dios? Y a veces Como este joven Cometemos los errores De querer cosas Fuera del tiempo De querer tomar decisiones Sin tener la madurez Correcta Que Dios necesita Que tengamos Muchos de nuestros procesos En que hoy vivimos Exactamente Están siendo Diseñados Para madurarnos Para llevarnos A una escala mayor Porque cuando alguien Está inmaduro Le es muy fácil Juzgar Al que está caído Alguien contaba y decía Que alguien le dijo Yo tengo una úlcera En el estómago Y él le dijo Es que tú no tienes fe Meses después A él le cayó Una úlcera En el estómago Y él dice Yo me deprimí Yo me desalenté Yo no tenía ánimo Yo no creía Que yo iba a tener Una úlcera Meses y meses después El Señor me sanó Y después de esa sanidad Yo entonces Ahora entiendo Ya yo a nadie le digo Tú tienes fe poca Sino que ahora Ya yo experimenté Lo que tenía Una úlcera Ahora yo entiendo Al otro Y a veces Nuestro proceso Es para eso Para sensibilizarnos Y ayudarnos A entender La necesidad Del otro Y poder extenderle La mano Para decirle Yo estuve en ese lugar Y Dios me levantó Y lo puede hacer Contigo hoy ¿Cuánto dicen amén? A su nombre Si hay algo Que me atrajo Mucho la atención De esta historia Es lo que este hombre Dice Jesús dice Que el joven Cuando lo perdió Todo estaba caído Bregando con cerdo Dice la Biblia Que volvió en sí Dile a alguien Volvió en sí Y dijo Realmente lo hice mal Realmente me alejé Del padre Tomé una decisión Fuera de tiempo Pedí una bendición Que no estaba listo Para manejarla Y terminé siendo Manejada por ella Oh Dios mío Y dice Volvió en sí Dijo Pero yo me levantaré Iré a la casa De mi padre Esto es lo que hace Grande la historia Amados hermanos Lo que hace grande La historia No es solo el padre Lo que hace grande La historia Es que este joven Tuvo la capacidad De reconocer su estado De que estaba caído De que lo había perdido todo Y dijo Volvió en sí Dijo Yo me levantaré Iré a la casa De mi padre Porque yo sé Que en la casa De mi padre Seré restaurado Alguien tiene que decir Gloria a Dios Y por eso es que El mensaje de hoy Es Levántate Porque hay oportunidad Para tu vida Yo no sé A dónde caíste No sé En qué lodo Te metiste Tomaste una mala decisión Está bien ya No te pases la vida Llorando Tu mala decisión Reconoce tu estado Y levántate Dice Dios Porque todavía Yo sigo siendo Tu Dios Todavía Yo tengo los brazos Abiertos Volvió en sí Y se levantó Y ese es el centro De mi mensaje Parece sencillo Pero el efecto De lo que hoy Estoy sortando aquí Se va a manifestar Porque Dios Me dijo Dile que se pueden Levantar Está bien Lo hiciste Marco Cometiste un error Pero puedes Levantarte Está bien Hiciste lo que No tenía que hacer Pero ni era La primera Ni la última Otros lo hicieron Peor que tú Y se pudieron Restaurar Y se pudieron Levantar Lo que Dios Le está diciendo A alguien Toma la actitud Correcta Reconoce tu estado Y ponte sobre tus pies Sacúdete el polvo Porque hoy Es un día especial Hoy Dios te levanta Como las águilas Hoy Aunque lo perdiste todo En la casa de tu padre Todavía hay bendición Para usted Levántate Levántate Levanta Y a recuperar La visión Levántate A recuperar Lo que tenías Levántate A recuperar Tu relación Con el padre Levántate A recuperar El ministerio Que perdiste Que soltaste Por un tiempo Porque el don Que Dios Ha puesto En tu vida Todavía sigue Contigo Dice Dios Por eso es que Pablo le dice A Timoteo No le dice Busca fuego Le dice A vive El que está allí Porque aunque Que esté bajita la llama Hay fuego Dentro de ti A vive ese fuego Por eso estás aquí En esta tarde Por eso hoy No te fuiste al cine A ver películas Algo te trajo Ese algo se llama Oportunidad Puedes levantarte Es penoso Cotomasaya Estar predicando El levantamiento Y ve gente así Espíritu de Jehová Dime que tendrá Dios que hacer Para emitirte el mensaje Si ya no le oye A los profetas Que tendrá que venir Un rayo Tendrá que quemarse El carro Y la casa Para que sepa Que Dios Te está llamando Levántate De donde has caído Levántate Porque los ojos De Dios Han estado Sobre ti siempre Y aunque tú Crees que Él te abandonó Jamás te dejó Él ha estado Contigo allí ¿Sabe por qué Algunos de ustedes Están aquí Después de caer Porque volvieron En sí Han reconocido Que tienen que levantarse Están aquí Por eso ustedes No están mirando Fútbol ahora Por eso no están En el mora A esta hora Por eso no están En un restaurante Chino engordándose Más No están aquí Porque dijeron Voy para la iglesia Y yo no sé Por qué voy Pero voy Y yo no quiero ir Pero tengo que ir Y yo no soy recibido Allí Pero yo voy a ir ¿Sabe por qué? Porque estás volviendo En sí Porque todavía Dios no ha terminado Contigo Porque Él tiene Planes grandes Para tu vida Y aunque te sientes Desanimada Él te trajo Has muerto En sí Y lo próximo Que viene Es una restauración Es un recibimiento Del Padre Sigo Padre Hay alguien que diga Me levantaré Dale la mano a alguien Y dile Yo me levantaré Allá arriba ¿Qué? ¿Qué dicen ahí arriba? Yo me levantaré Porque he vuelto en sí Ya no voy a perder Mi tiempo Ya no voy a pasar Hambre espiritual Ya no voy a estar En decaencia Se acabaron las lágrimas Se acabaron las lágrimas Bota el pañuelo Coge el pandero Bota el pañuelo Y coge el pandero Oh gloria a Dios Porque los tiempos de lágrimas Han terminado Alguien diga Amén Vienen los tiempos de Gozo Y si alguien te dice Caíste Dile Si caí Si caí Si caí Pero estoy en la iglesia Porque creo que me van a levantar Volvió en sí Dale la mano a alguien Y dile Vuelve en sí Porque es tiempo De tomar las decisiones Correctas Es tiempo De levantarse Oh que inmenso Quitará más allá El mundo necesita escuchar Que servimos a un Dios Que siete veces Cae el justo Y el siete veces Lo puede levantar Tenemos un Dios Que dice Yo extiendo mi mano Para alguien Alabe la gloria De Dios Escuchen eso Jesús le dijo Cuántas veces Dice Pedro Puedo perdonar a mi hermano Siete es un minuto Setenta veces siete La original O Cuando lo estudia Setenta veces siete al día Hay que tener paciencia Para perdonar a una gente Setenta veces Siete al día Por la misma cosa Yo le pregunto a ustedes Humanos Si ustedes Que no son tan misericordiosos Como Dios Si muchos de ustedes Que se sonríen Con el que le sonríe Y aborrecen al que le aborrece Si ustedes Que son imperfectos Dios dice Que pueden perdonar Setenta veces al día Cuanto más Aquel que es perfecto En misericordia Aquel que Aquel que te planeó Aquel que Que originó Tu existencia Yo estoy aquí Yo estoy aquí para decirte Lo siguiente El hombre te va a señalar El hombre hace esto Hace esto Pero Dios no hace eso Dios hace esto Dios hace esto Alabar a la gloria De Dios En esta noche En esta tarde El hombre hace esto Pero Dios hace esto Y dice Ven 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 porque yo tengo fuerza Para levantarte Ven Ven Alguien tiene Alguien tiene que alabar A Dios Alguien tiene que alabar A Dios Yo va Dale la mano Alguien Y le Levántate 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 Porque Yo va Está en Dios Su mano Pastor y Dios me quiere levantar Bueno Que coincidencia Que tú llegues Y te estén hablando De eso aquí No es coincidencia Ya él estuvo en el culto Antes que tú llegaras Él viajó en el tiempo Y te vio aquí Y volvió al presente Y me dijo Mi siervo Viene fulana Y fulano Predícame esto Porque que escuchen Que yo Yo extiendo mi mano Y ahora vengo yo Y te predico Que Dios te quiera levantar Y que tú te puedas levantar Y vas a dudar El mensaje de Dios Prende al diablo Dile diablo Dile diablo sucio Fuera Mi príncipe me llama Él se ha ganado Entre diez mil Él me está buscando Escucha esto Habló conmigo esta mañana Y que usted está escuchando El mensaje de Dios Para usted Va a pasar algo En los próximos minutos Será como señal Será como señal Te lo voy a predicar Lo que va a comenzar a pasar En los próximos minutos Escucha esto Isaías dice Levántate Levántate Resplandece Porque ha nacido tu luz Se acuerdan del ciego Y la gloria de Jehová Ha nacido Dios dice No daré mi gloria a nadie Pero en ti la haré nacer Levántate Porque dice No es tiempo de llorar No es tiempo De lamentarse Por lo perdido No es tiempo De lamentarse Por el matrimonio Por lo que pasaste Isaías dice Este tiempo para ti Y esa temporada De lágrimas terminó Isaías ¿Y cuál es la que viene? La de resplandecer El mensaje de Dios Para alguien Hoy vas a resplandecer El que te mire a ti Mirará el brillo De la gloria de Jehová Sobre tu vida Dile a alguien Sécate la lágrima Porque es tiempo De resplandecer Vas a resplandecer En medio de la oscuridad Siéntate Escucha esto Levántate Y resplandece La Biblia está llena De personas Que Dios mismo levantó Pero aquí Le dice Levántate tú ¿Sabes lo que Dios Está diciendo? Das el primer paso Que ya yo di 20 Toma una actitud De fe Sobreponte Recupérate Sacúdete La lamentación Y el polvo Que representan Tu miseria Y vístete De poder Hija de Sion Hay alguien Que diga Me dieron Orden De levantarme Y es lo que yo Voy a hacer Alguien alaba La gloria de Dios Pastor Me dejó el marido Levántate Pastor Te perdí el trabajo Levántate Pastor Me duele el pie Levántate Pastor Tengo lágrimas Levántate Pastor Estoy depresiva Dice Dios Que te levante Porque mi gloria Mi gloria Nacerá Sobre ti Escucha esto Siéntate Cuando el hombre Te ve caído Por eso escucharon Que De cien opiniones Acerca de tu sueño Y tu visión Setenta No creen En lo que Dios Te dio Vives en un mundo Donde el que te rodea Opina Opina Contrario A lo que tú crees Y tiene que aprender A sobrevivir Con las malas opiniones Si quieres Tener éxito En la vida Pastor Voy a mover Mi niño Para otra escuela Porque en esta La hace bullying En esta se burlan Pues entonces Mándalo Para una escuela A la luna Porque el mundo Está hecho así Para hacer burla De ti Para hacerte Creer que no vale Pero si tú Usted te sobrepone Y dice burla Hace lo que quiera El que me llamó Me dijo Que él lo iba a hacer Y yo creo En sus palabras Y yo creo En sus promesas Escucha esto Cuando el hombre Te ve caído Cuando el hombre Te ve que cometiste Ese error Que estás comiendo Con los celdos Que te ven sucio Sucia Sucia Decaído Desanimado El 90% De los hombres Que te ven caído Van a hacer esto O casi el 100% Míralo Así es el hombre Él señala Tu Dios no Tu Dios hace así Se cayó Se cayó El varón de Dios Ya no era El que era antes Perdió la sensibilidad Perdió la fe Está en pecado Una muchacha Le caminó Bien Y lo tumbó Ahí está deprimido El diablo Lo hace sentir Que ahora No vale nada Después que lo animaba A pecar Ahora le dice Tú no sirve Para qué Para que termine Dándose un tiro Dándose un veneno Diablo El ángel El ángel El ángel Pronto va a descender Y a ti Te va a encadenar Alguien alaba La gloria de Dios Y ahí está Ahí está Venga usted aquí Venga usted aquí Venga usted aquí Venga usted aquí Caminen al pasito Con karma Pasen por el lado Y solo señálenlo Caminen Allí Mírenlo Critíquenlo Mírenlo ahí Cayó Ahí cayó Ahí cayó Lo señalan Pero de pronto Él se acuerda De la predica de hoy De pronto Él comienza a decir Yo recuerdo Que el pastor dijo Que Dios me puede levantar Quédate ahí mijo Y él dice Yo me acuerdo Que el pastor dijo Que Dios puede tener Misericordia Y entonces en medio De lo que te señalan Se aparece el señalado Entre diez mil El que es el que restaura Y dice Ellos te hacen así Yo te hago así Levántate y resplandece Porque ha nacido tu luz Que alguien Me Escucha eso Siéntate y termina Siéntate un minuto Por favor Eso hace el hombre Esto hace Dios El hombre hace eso Dios hace esto El hombre señala Dios te da la mano Para levantarte Acostúmbrate Que el hombre te haga así Ignora lo que te hagan así Pon la atención Al que te hace así Hay dos cosas Estaba Pablo predicando En el libro de los hechos El hombre predicó Tan largo Que un joven Estaba en una ventana Eutico Y dice que Pablo Se alargó Y el muchacho Le vino un sueño Tan fuerte Dice Y vencido por el sueño Vencido por el sueño Cayó Y cayó De una ventana Muy alta Y cuando cayó Al piso Se reventó Cayó muerto Y Pablo Escucha el murmullo Y salen corriendo Y cuando Pablo Ve dice que cuando Lo levantaron Estaba muerto Pero Pablo Rápidamente Te quita a todo el mundo Y abraza a Eutico Y le dice Él Parece muerto Pero está vivo Y no levantó Eutico Vuelve a la vida Y Pablo Vuelve y entra Y entonces Predicó Mal algo Partió el pan Predicó Hasta que salió El sol Y se fue Para las otras ciudades Donde iba Hay algo Que Dios Me dijo Para esta tarde Para aquellos Que creen en Dios Para aquellos Que están a través De las redes Y lo que están Presentes Es impresionante Que la parábola Del padre Y del hijo Pródigo Comparado Con lo de Pablo Los dos Terminan Abrazando Al muchacho Cuando el muchacho Viene Al padre El padre No le dice Inresponsable No te dije Yo que no era Tu tiempo Perdiste todo Mira ahora Eres una basura Ahora perdiste Todo No vale la pena Estaba Envolviéndote Con los puercos Apesta Cerdo No te quiero En mi casa Porque yo te di La oportunidad Y tú la desaprovechaste Te gastaste La riqueza Que te di Tú no Tú no vales Nada El padre No dijo eso La misericordia Movió al padre Y en vez de señalar Al hijo Lo abrazó ¿Sabe cuánta gente Hubiese en estado Libre Si en vez de tú Señalarlo Lo hubiese Abrazado Lo abrazó Y le dijo Bienvenido Posiblemente Lo único Que está esperando Tu hijo Tu esposo Tu esposo Que le abarace Que no le eches En cara El lodo Que trae Que no le eches En cara Su pecado Sino que Él sienta Que a pesar De que huele Mal Puede contar Con un abrazo Tuyo Si Pablo Escuche esto Si Pablo Hubiese sido Como uno Religioso Que me están Mirando No No están aquí Los hermanos De la red Van a decir Pero para todos A nosotros Que no echan La culpa Si Pablo Hubiese sido Como alguno Religioso Que yo Conozco Se burlan De Utico Y dicen Tú ves Y levanta Un mensaje Y dice Miren bien Por cuanto Se durmió Delante De Nongido Murió Yo conozco Gente dominicana Predicadores Que hubiesen Hecho eso Y que no me digan Que no Que yo lo conozco Yo conozco Al ciego Con lente Y a ñoco Sentado Yo lo conozco Hay religiosos Que cuando Utico Se cayera Y se matara Pastores Yo conozco De iglesias Que hubiesen Dicho Mirenlo ahí Eso te pasa Por dormirte En la iglesia Otro Hubiesen dicho Ahí está Miren Diácono Y hermano Tomen la foto Ese es el resultado De ese carnal Mirenlo ahí Lo mató El diablo La mayoría Hubiésemos Señalado Utico Y decirle Dormilón Entierren Ese incircunciso Para que se duerme Otro hubiesen Dicho Mirenlo ahí Nadie está muerto Solo el que se durmió Pero Pablo No señala Utico Pablo Pablo no le dice Dormilón Pablo le dice Mis palabras No te van a cambiar Mis actitud De amor Si Y en vez De señalar A Utico Le dio Un abrazo Y el abrazo De Pablo Dios lo usó Para darle Vida A Utico Es verdad Era un Dormilón Es verdad Se dejó Vencer Puede ser Que el hermano Que cayó Es un carral Puede ser Que esa hermana Que cayó Tiene un espíritu Malo Puede ser Que es una rebelde Puede ser Que es una Desobediente Pero ya eso Ella lo sabe Y tú también Lo que ella quiere No es que le digan Su rebeldía Es que le digan Dios puede Cambiarte Habrá alguien Que diga Aleluya Habrá alguien Que diga Aleluya No hay un privilegio Más grande Que predicar El evangelio De Jesucristo Y usted me dirá Pastor yo lo sé ¿Por qué lo dice? Porque veo ángeles Aquí Veo ángeles Allá Y veo un movimiento Celestial A través de todas Las redes Porque hay un mensaje Que emite Dios A las naciones A los ungidos Caídos A los que están Desanimados Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Escucha eso ¿Cuánto han visto Pelea de bolseo? No se hagan El súper espiritual En algún momento Lo vieron Voy a decir algo Que me van a acabar La gente Pero Ya yo Estoy consciente Pero también Conozco esta mano ¿Cuánto han visto La película Aunque sea En su vida En pía Para que tengan Libertad De decirlo ¿Cuánto han visto La película De Rocky? Esa De Rocky Y el ruso Que uno dice Por este ruso Fue el diablo Que lo envió Porque la película Está hecha Para que tú Odias al ruso Y ame a Rocky En esa película ¿Cuánto se acuerdan Del viejito Que casi está cayéndose Que es el entrenador De Rocky? Ese ¿Cuánto usted Vieron a ese viejito En el momento Que el ruso El moreno Le estaba dando A Rocky El viejito Así le Tú no sirves Rocky Tú no vales nada Estoy perdiendo Mi tiempo contigo No Él decía Vamos Rocky Cúbrete bien Tú si puedes Le va a ganar ¿Y cómo termina La película? Ganando Rocky Eso es en la vida real Es así Si a mí Me está golpeando El diablo ¿Para qué yo quiero Otro que me diga Uno sirve Eso es por pecador Eso es por El desobediente Eres un rebelde Yo necesito Un viejito así Que me diga Te dio por la derecha Pero tú no puedes Dar con la izquierda Levántate Porque puedes vencer Escucha bien Siéntate Termino con esto Habrá un momento En que vas a encontrar Personas que te animen Pero son muy escasos Lo bonito de esta historia Es que a este joven No lo animó nadie Él se animó A veces Años atrás Yo llegaba De la iglesia Porque me habían golpeado Tan fuerte Yo llegaba llorando Bañado en lágrimas Y me ponía Frente al espejo No tenía nadie Como me hubiese gustado Conocer Al brasileño A toda esa gente En ese tiempo No, ninguno A lo mejor Ni estaban en el ministerio Y en esos momentos De soledad Cuando no hay nadie El único que te anima Es el Espíritu Santo Y yo me paraba En ese espejo Y decía Arrigan Tú Puedes Saben las veces Que yo he tenido Que animarme Yo mismo ¿Qué hago así? Gloria a Dios Estoy dado Pero Puedo continuar Saben las veces Que me he caído Y he mirado Y no hay nadie El pastor Bueno, los predicadores Que me escuchan Saben que es El pastor El ser más solitario De la iglesia Solo el Espíritu Santo Es el que más lo acompaña Las veces que estoy En el suelo allí Desanimado Sin deseo Y digo No vuelvo en sí Y digo Él me llamó Y aunque yo no lo sienta Yo le creo Me pueden escuchar Habrá un momento Donde nadie Te va a animar Tendrás que animarte Tú mismo Es más Habrá un cumpleaños Que se le va a olvidar A todo el mundo No importa Que se le olvide A todo el mundo Que no se te olvide A ti Y si nadie Te compra un regalo Diste Moreno Te voy a comprar Un regalo Yo mismo Vete tú Cómprate tu regalo Invítate tú mismo A cenar Esa noche Cómprate tú La ropa Cómprate tú mismo El bizcocho Ponle tres velas Y aunque sea grabado Ahí mañana linda Que se yo Celebra el cumpleaños Apaga tus velas Pídele deseo Al Dios del cielo Ártate de mi cocho Acuérdate y dale gracia Porque Dios dice Aunque no se acuerde de ti Yo me acordaré de ti Aunque la madre Se olvidara del hijo Yo Jehová No me olvido de ti Levante esas manos Al cielo Hoy Como señal Vas a sentir El abrazo de Dios Así como Pablo Abrazó a Eutico Y como el Padre Abrazó al hijo pródigo Así te abrazará Tu Dios Sus corrientes Correrán por tu cuerpo Por tu espíritu No olvide el consejo de Dios Aquí arriba Aquí abajo Jamás Porque demasiada responsabilidad Para manejarle a un niño Por eso Eva Cuando dijo Aleluya O dijo Adán Ya ella estaba Ya ella estaba lista Para procrear Dios no va a poner Edén En un niño Lo pone en un Adán En un niño Hombre Hoy va a recibir un abrazo De Dios Aunque tu padre Y ellos llegan Y ellos llegan a conocer Y ellos llegan a conocerte mucho Pero nadie te conoce mejor Que aquel que aquel que aquel que aquel que te formó en el vientre de tu madre La voz de Dios de hoy es Levántate Porque yo creo Que tú lo vas a lograr Dios no trago perdedor a la tierra Dios trago gente para lograrlo Mira alguien y dile No importa de donde caíste Dile el hombre te señala Pero Dios te extiende la mano Hace un tiempo atrás Escuché y miré Una foto y un video De un hombre de Dios Y por las redes Todos lo destruían Y decían pecador Este pastor es un engañador Yo cogí el teléfono Y lo llamé Y le dije Cuenta conmigo Yo creo en ti Y creo que tú te puedes levantar Escúchame Y le dije Escúchame bien pastor Una iglesia más o menos De este tamaño Un poco más pequeña No sé No me acuerdo Yo le dije Si quieres Dime Que yo compro mi pasaje Y voy a darte una campaña A la iglesia Allí adentro Todo el mundo quiere Que vaya a ese lugar Pero yo puedo ir A tu iglesia Si me necesita Llámeme Ese hombre me dijo Wow Años que yo no hablaba Con ese hombre Dijo wow Pastor gracias Luego ese hombre Le decía a la gente Me llamó Harry Y me dijo Yo estoy contigo Te apoyo Y oraré Y tú puedes Levantarte Ese hombre Se levantó Se restauró Habrá muchos Que le harán así Pero de que vale La pena Que alguien te haga así Cuando el eterno Hizo así Yo te digo En el nombre De Jesús Que te levante Levántate Porque ha nacido Tu luz Y acabá Que te la marcha Porque su luz Ha venido Sobre ti La papapapapa Oh oh